Hace tiempo que yo ardo en sentimiento recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo porque mi alma, pobre alma no te olvida nuestras vidas son ahora muy distintas tú eres mi otro y yo sigo siendo tuyo ser muy triste pero es tanto a mi plecita y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste prieta linda creo que me tienes enyerbado porque todo cambia en esta vida todo mi cariño no ha cambiado no te culpo de ser falsa y traicionera te perdono porque todavía yo te quiero y aunque pasen muchas, muchas, muchas primaveras olvidarte no podré no podré yo aunque quisiera no podré no podré no podré no podré no podré mi cariño mi cariño no has cambiado mi cariño no ha cambiado